Se los contábamos, hay novedades en la causa que investiga el asesinato de Ángeles Raus. Entre otras, la declaración prevista para hoy por parte del padrastro Sergio Patowski. Estamos en vivo en el barrio de Palermo con Ariel Lima. Buen día. Buen día. Es así, Roberto, Patricia, porque ayer fue exhumado el cadáver de la joven para realizarle algunos estudios frente a los abogados por personal policial especializado y hoy a las 7 de la mañana supuestamente empezaba la autopsia al cuerpo de la joven para cumplir algunas diligencias judiciales ordenadas por su señoría. En tanto que, como ustedes adelantaban, declara hoy Sergio Patowski el padrastro de la joven. La medida se cumple porque hasta hoy no había sido citado por la justicia. El hombre quedó totalmente descartado como sospechoso al comprobarse que la sangre que fue encontrada en su auto no le pertenecía a la joven asesinada, sino a otro familiar. Como decíamos entonces, reiteramos, hoy se le realiza la autopsia al cuerpo exhumado ayer. Reiteramos que fue exhumado por personal policial especializado y contó con la presencia de los abogados de las partes para realizarle este tipo de estudios que tiendan a tratar de esclarecer este crimen. Seguimos aquí, calle Ravignani, 2360 en el barrio de Palermo. En minutos vamos a ampliar la información. Cómo no, Ariel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!